¿R5 o R6? ¿R5 o R6? Hola a todos, estamos todos muy alterados con la aparición de esta cámara, la R5, un nuevo cuerpo de Canon que es un cuerpo muy, muy equilibrado y el que muchos hemos estado esperando durante estos años. Pero hay otro cuerpo que es la R6, esta cámara con la que estoy grabando ahora mismo, que va a plantar cara, yo creo, a nivel ventas a este cuerpo R5 y lo va a hacer con unas cualidades bastante importantes y es que comparten el mismo sensor, comparten el mismo procesador y el mismo autoenfoque. Menos resolución, obviamente, pero yo creo que va a acabar plantando cara a la R5 y bueno, lo veremos en breve. Seguidme y os voy contando un poquito. Bueno, Canon R6 y Canon R5, uff, bestial. Vamos a hablar de la construcción de ambos cuerpos. Los dos están sellados, los dos soportan las inclemencias del tiempo. La R5 está construida conforme a los estándares de sellado o de robustez de las Canon 5D y la R6 está construida conforme a los estándares de las 6D Mark II, es decir, un poquito menos sellada. Ambos cuerpos tienen un cuerpo de aleación de magnesio interior, que es lo que les va a dar la robustez de cara al largo recorrido. Bueno, respecto a las primeras diferencias son el peso. El peso, esta R6 es un poquito más ligera que la R5, concretamente 598 gramos frente a los 650 gramos de la R5. No se nota mucho. La verdad es que quizás después de tenerlas un tiempo largo a pulso sí que se notaría la diferencia, pero aparentemente de primeras no se nota ninguna diferencia de peso notable. La siguiente diferencia es el display LCD superior en la R5. En la R6 no tenemos, tenemos el típico selector de diales de modos. Y bueno, realmente, para los que estamos muy acostumbrados a este visor LCD, sí que se nota. Constantemente voy buscando la parte superior de la cámara diciendo dónde está el panel para ver qué hizo, qué apertura, la información básica. No la encontramos aquí, tendremos que mirar por el visor o abrir la pantalla y verlo. Es una pequeña pega con respecto a la R5 que sí que dispone de esta pantalla, como la primera, la R. Y bueno, yo creo que es cuestión de acostumbrarse. Tampoco es algo vital para nuestra supervivencia como fotógrafos. Otra de las diferencias será la resolución del visor. El visor electrónico en la R5 tiene mayor resolución, concretamente 5,76 millones de píxeles, frente a los 3,69 millones de píxeles en la R6. Se nota, sí, se nota un poquito, pero tampoco es algo vital que digamos, uff, qué mal se ve. No, no, en ambos cuerpos se ve súper bien el visor. Se ve muy nítido, con mucha claridad y la verdad es que es una gozada, incluso para los que somos fotógrafos de naturaleza y estamos acostumbrados al visor óptico y ver la realidad. La verdad es que lo han hecho muy, muy bien en Canon con los visores electrónicos. La siguiente diferencia sería la pantalla, la resolución también en la R5 y en la R6 son distintas. En la R5 tenemos una resolución de 2,1 millones de píxeles y en la R6 1,62 millones de píxeles. Lo mismo que antes. ¿Realmente se nota? Bueno, luego si queréis intentáis verlo, pero realmente no creo que se aprecie en la pantalla esta diferencia. Ambas pantallas, como veis, son totalmente articuladas y es algo que llevamos mucho tiempo esperando. Fotógrafos de naturaleza, fotógrafos de boda, de moda, poder mover la pantalla y tener acceso a toda la información para incluso disparar desde ángulos bajos, en fin. Canon lo ha hecho muy bien y sí, la competencia no está a la altura porque Sony, que sería la marca que está dando más fuerte, no tiene esta pantalla articulada, sino solo una ligeramente abatible, que es bastante molesta. Y el nivel táctil también, a nivel táctil las Canon están por delante a mil años luz. Bueno, como seguimos. Ambas cuentan con doble ranura de memoria. La diferencia entre el R5 y el R6 es que el R5 soporta Compact Flash Express y SD. En el caso del R6 son las dos SD UHS-II. Son memorias muy, muy rápidas y van a ir muy, muy bien. Pero en el caso del R5, como disponemos de 45 megapíxeles, necesitamos mayor ancho de banda y para ello necesitamos una memoria más rápida que las SDs actuales. Por ello Canon ha recurrido, ha tirado de las Compact Flash Express, que van a permitir esa mayor tasa de velocidad de transferencia de información y por lo tanto podré grabar el vídeo en 8K en RAW o el 4K a 120 o las mismas ráfagas que en la R6, pero con 45 megapíxeles de imagen, que es más del doble de resolución de la R6. Esto va a afectar sobre todo al tema del buffer. A la hora que disparemos a altas velocidades, ya lo hablaremos más tarde con el tema de la velocidad de autofoco y de disparo. Las siguientes diferencias a nivel construcción, que casi son cuerpos muy, muy parecidos, muy idénticos diría yo, serían en los puertos. Aquí disponemos en la R6 de un micrófono y de altavoces y de un puerto USB y del HDMI. En el caso del R5 también, el micrófono y los altavoces, el HDMI y el USB. Pero la diferencia está en el disparador. El conector para disparar, en el caso de la R5, digamos, es el conector Pro y en el caso de la R6 es el conector antiguo, el básico. Vamos a ver, aquí. No sé si lo veis, es el normal. Y en el caso de la R5 no estaría aquí, que es donde lo he ido a buscar instintivamente, sino aquí delante, que sería el caso del conector disparador. Este de aquí no sería el disparador, sino el de Flash, que la R5 no dispone de él. Y finalmente, hablando de durabilidad, ambos cuerpos son testados por Canon y dan a ellos un rating de durabilidad o de duración de disparos. En el caso de la R5, de hasta 500.000 disparos, lo cual es una barbaridad, teniendo en cuenta que cuerpos profesionales de Canon, como las 1DX, en su día estaban testadas solo hasta 250.000 o como muchísimo 300.000 disparos. Este cuerpo está testado ahora por Canon hasta 500.000 disparos y en el caso de la R6, hasta 300.000 disparos. Esto es algo fuera de lo normal y yo creo que ya da una buena señal de hasta qué punto han testado estos cuerpos para el futuro. Ambas cámaras disponen de una alta velocidad de disparo. Las dos tienen un procesador Digic 10. Las dos van a disparar a 20 disparos por segundo en modo de obturación electrónica y 12 disparos por segundo en modo de obturación mecánica. Importante comentar que disponen de un mecanismo de obturación más suave que lo que hace es reducir el ruido bastante. Si os fijáis, ahora estoy en modo de obturación mecánico. Suena muy, muy suave comparado con las cámaras reflex anteriores. Esto va a evitar asustar a la fauna animal en el caso de la fotografía de naturaleza o humana en el caso de eventos, bodas, bautizos y demás. La diferencia también va a estar en el buffer y es que con 45 megapíxeles a 20 disparos por segundo este buffer se va a llenar enseguida. El buffer es como una memoria intermedia, digamos. Digamos que si estamos haciendo las fotos a 20 disparos, esta memoria llegará a un momento en el que se llene y vaya muy lentamente aflojando y soltando toda la información en la memoria. Mientras esto dura, no podemos seguir disparando o disparamos a una velocidad mucho, mucho más reducida. Mira, ambas cámaras comparten el mismo sistema de autofoco Dual Pixel 2, el mismo sistema de autoenfoco al ojo y las dos van a ir como un tiro. Pero, en condiciones de muy, muy baja luminosidad, la R6 va a estar por encima porque puede enfocar con hasta menos 6.5 EV frente al menos 6 EV de la R5. Esto, obviamente, es por la menor resolución de la R6, lo cual va a hacer que sea más ágil enfocando en estas condiciones de luminosidad bajas. Bueno, muchos me habéis pedido que haga una comparativa de la calidad de imagen entre ambos cuerpos, así que me he ido y he fotografiado el mochuelo en las condiciones muy, muy, muy parecidas. La misma profundidad de campo, eso sí, 4.5. Y vamos a comparar abriendo Photoshop. Hacemos un ligero crop en una, otro ligero crop en otra. Aparentemente, esta quizás tenga un poquito más de nitidez que esta. Sí, podría ser. Este quizás podría ser la R5 y esta la R6. No sé, así a simple vista. Ahora, varían un poquito los ISOs, pero porque variaba la luminosidad, las nubes, etc. Pero bueno, esta me parece un poquito más nítida. Vamos a ver a qué cámara corresponde. Sorpresa, sorpresa, es de la R6 y no de la R5. Increíble. Y esta, vamos a asegurarnos de todos modos, corresponde a la R5, efectivamente. Para que veáis que con una foto en el mismo encuadre, no creo que vayamos a notar diferencias así a simple vista. Obviamente, la R5 tiene más del doble de resolución y esto nos va a permitir hacer recortes muy, muy agresivos, incluso del 50%, terminando aún así con una imagen final del tamaño de la R6. Otro punto para la R6, la sensibilidad en los ISOs altos. Al disponer de un sensor más pequeño, de 20 megapíxeles, nos va a permitir subir los ISOs hasta 102.000, una barbaridad. Ahora, en la R5, en cambio, vamos a llegar hasta 51.200 ISO, que no está nada mal para tener 45 megapíxeles. A efectos prácticos, he probado los ISOs altos en las dos y no subiré más allá de los 6.400. Para mí, lo más que había utilizado hasta ahora era siempre 3.200. En este caso, estaré mucho más cómodo a 3.200, pero a 6.400 para algún trabajo puntual también lo podré utilizar. Bueno, respecto a la autonomía, también varía. En este caso, otro punto a favor de la R6. En el caso de la R6, disponemos de 380 disparos desde el visor o 510 disparando desde la pantalla. Y en el caso de la R5, disponemos de 320 disparos desde el visor o 490 disparando desde la pantalla. Como veis, hay una ligera diferencia y eso que a pesar de que ambas cámaras utilizan el mismo procesador. Las dos utilizan el mismo tipo de baterías, que son las nuevas. Estas de aquí son las LPE6NH y tienen una nueva autonomía de 2.130 mAh. Las dos cámaras también se podrán cargar mediante el USB-C que os mostré al principio. Si disponemos de un cargador especial de la potencia indicada, podremos cargarlo por el cable USB-C mediante el cargador y también podremos cargarlo mediante una powerbank siempre y cuando sea compatible. Bueno, respecto a la conectividad alámbrica, ambas cámaras comparten Wi-Fi y Bluetooth. En el caso de la R5, tenemos un Wi-Fi un poquito más rápido, el de 5 GHz, pero también el de 2.4. En el caso de la R6, solamente disponemos de 2.4 GHz. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando estemos en un entorno más controlado, más cerrado, la velocidad de 5 GHz va a ir mucho más rápida que la de 2.4. La de 2.4, la ventaja que tiene es que va a llegar mucho más lejos que la de 5 GHz. Aún así, ambas cámaras más o menos las he estado probando y llegan a las mismas distancias. Se suele perder la cobertura alrededor de los 20 metros, así que si queréis ir sobre seguro, un poquito más cerca, entre los 15 y 10 metros, va a ser perfecto. Otra cosa, ambas cuentan con Bluetooth. No lo he probado, pero la verdad es que siempre va bien tenerlo. Las dos cámaras R5 y R6 son dos cámaras espectaculares. La R5 yo diría que es la cámara mirrorless del momento. No hay nada en el mercado que sea capaz de vencer a esta cámara. Súper alta velocidad, 8K, 4K, 120, 20 disparos por segundo. Bueno, una barbaridad. El mejor cuerpo mirrorless ahora mismo, sin duda alguna, y además de la casa Canon. ¿Esto significa que va a ser mi próximo cuerpo? No. Mi próxima cámara va a ser la R6. Y es que la R6 ha demostrado que en algunos aspectos es superior a la R5. Y por motivos económicos, obviamente, se va a posicionar muy por delante en el mercado. ¿Por qué he decidido la R6 finalmente? Bueno, básicamente porque la R5 es un cuerpo de alta resolución. Tiene 45 megapíxeles y yo ya cuento con un cuerpo, la 5DS, de 50 megapíxeles. No podría justificar ahora mismo pasarme a un cuerpo ligeramente inferior en cuanto a megas, aunque sea muy, muy superior en cuanto a rendimiento. Y lo que voy a hacer es quedarme con la R6. Esta cámara me va a dar la velocidad, me va a dar las ayudas por el visor óptico. Yo creo que me va a dar el rendimiento en ISOs altos también. Así que R6, mi próximo cuerpo, si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros y hasta pronto.